¡Bienvenidos! Bueno, como habéis podido ver por el título, esto parece una colaboración, pero no. Vamos, que no soy ni gurú de moda respetable, ni esto es un canal de belleza, ni nada por el estilo. Así que básicamente yo lo que os vengo a contar es lo brincada que soy en la vida. Como siempre, vamos. Y bueno, en mis dramas del día a día, o bueno, de mes a mes, que tampoco soy tan compradora compulsiva, mis amigos os pueden asegurar que mi gran drama es cada vez que compro algo en Aliexpress. Que a simple vista parece lógico que nadie se fíe de esa página. Que sí, que ya sé, que soy la única pringada que aunque le haya salido mal un producto, sigue comprando. Porque así soy yo, ¿sabes? Mi lógica. Pero bueno, el caso es que yo me declaro fan incondicional de Aliexpress, es que soy incapaz de ver algo que cuesta 60 euros por 3 y no intentar comprarlo a ver si de verdad es bueno. Vale, sí, soy muy, 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 muy inocente en estas cosas. Bueno, si no os creéis que sea tan fan y a la vez tan pringada comprando en Aliexpress, es quedaros a ver los productos que he pedido y su resultado. Bueno, tengo ejemplos para todo, así que coged palomitas y sentaos que esto va a ser entretenido. Para empezar os voy a contar lo que dentro de lo que cabe no me va mal del todo en Aliexpress, que son las fundas de móvil. También es verdad que yo tengo un iPhone y que hay mil modelos de funda de iPhone en Aliexpress, que llaman la narices, cuando pillo una mano. Así que tengo dos ejemplos principales, una buena y otra mala. La buena es esta, que bueno, es transparente con un gatito y dentro de lo que cabe pues no me ha salido mala, es dura y no viene mal. Pero como siempre tengo un ejemplo malo y es esta, que es súper bonita, bueno, está más sucia que la hostia porque hace mil años que no la uso. Y no se va a apreciar nada en el vídeo, pero venía por aquí como un poco así doblada. El caso es que yo hablé con el vendedor, que no sé si habéis usado Aliexpress, sabéis que se puede hablar con el vendedor y que normalmente te resuelven los problemas. Yo hablé con el vendedor de esta funda y me dijo que no había problema porque viniese doblada, que si quería me iban a mandar otra. Esto fue hace un año, la sigo esperando. Pero bueno, yo soy feliz con esa, la verdad es que me quejé por quejarme por ver si colaba y no nos voló. También estáis ante la persona inteligente que decide que como no encuentra ninguna mochila que le gusta en las tiendas normales a las que va todo el mundo, yo qué sé, el Alcampo, el Pizaras, el Vans, yo qué sé. Creo que he dicho las tiendas más raras que podía decir. Como no encontraba ninguna mochila dije voy a buscar en Aliexpress y oh vaya que casualidad justo me gusta un modelo de mochila de Aliexpress, pero me la jugué un poco en esta compra. La mochila como tal es esta. Y bueno, a ver, a simple vista sí, parece normal, ¿sabes? Pero de verdad, como si fuese papel, pero totalmente. Yo con toda mi buena fe me la llevé al instituto y dije oye Carlos, mejor viene de China pero tampoco es tan 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 mala. Qué buena fe tengo. Creo que me duró dos días, es que mi madre la ha cosido, ¿vale? Pero esto, básicamente yo iba tan feliz. Y mis amigos me iban diciendo, Miriam se te va a romper la mochila. Miriam se te va a romper la mochila. Miriam se te está rompiendo la mochila. Miriam se ha roto la mochila. Y bueno, esto como que no aguanto los 10.000 kilos de peso que le metemos a la mochila en el instituto hoy. Adiós mochila y adiós amigos. Así que ya sabéis niños, mochilas en Aliexpress, caca. Vale, el siguiente apartado que toca me vais a decir, ¿pero tú estás mal de la cabeza? Sí, estoy mal de la cabeza y pido maquillaje en Aliexpress. Maquillaje y Aliexpress es que no puede salir bien, pues yo decidí arriesgarme. Básicamente he pedido tres cosas relacionadas con el maquillaje. Con la primera tenía tan pocas expectativas que hasta grabé un vídeo reacción abriéndolo. Y creo que es lo más maravilloso que he podido hacer en la vida. Por favor, juzgadlo vosotros mismos. Venga. Yo hoy los abré fáciles, no nos llevamos bien. ¡Chao! Bueno, Mac auténtico, chavales. Esperad. Mirad. ¿Qué coño es esto? Danimer Life Stick. Yeah. Claro. Se veía así en la foto y parecía un Mac. Los tres son iguales, vamos a ver los colores. Bueno chicos, este me gusta mucho. Yo creo que me va a quedar súper bien. Ah, mira, este es el mío, qué guay. Y el otro. Vale, es que acabo de descubrir que mirad dónde está, ¿vale? Muy bien. ¿Qué? Esta maravilla sigue en mis manos y es este pintalabio. Que lo mejor es que me lo he puesto varias veces y oye, dar alergia no da, pero tampoco es que tenga muy buena pinta, o sea, el color es que dices, ¿what? Esto lo hacen todas las beauties bloggers, el color. Como podéis comprobar, es un discreto tono morado. Pues nada, parece que te has pintado con rotulador la piel. De momento alergia no da. Eso sí, me lo acabo de echar en la piel y me pica un poquito. Lo siguiente que pedí de maquillaje, no tengo vídeo de cómo lo abrí y me arrepiento muchísimo porque también fue súper épica la reacción. Porque básicamente yo pedí una imitación de este y me llegó una imitación de este. ¿Qué dices? ¿En qué se parecen? Pues en que son negros, porque en otra cosa. Y bueno, no todas las compras de maquillaje iban a ser malas, ¿no? La última compra que he hecho, dentro de lo que cabe, no me ha salido mal. Son esto. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Brochas. Estas son brochas de la marca Urban Decay, supuestamente. Son más chiquititas que las originales, pero oye, súper suavitas. Así que bueno, de tres cosas, una me salió bien. Y bueno, por último os quiero mostrar la creme de la creme. El producto top que he comprado en Aliexpress. Que cuando lo vi pensé, como salga bien, voy a ser tan putísima ama... Y no. ¿Cuándo soy yo putísima ama? Vamos a ver. ¿Nunca? El producto del que os estoy hablando ronda los 100 euros, el original. Y yo encontré uno por tres, que parecía súper verdadero, os lo juro. Y dije, oye, mira, pues si me voy a ahorrar 97 euros. Y además en los comentarios ponía la gente que era bueno, que iba bien. Dije, pues ¿por qué no intentarlo? Pero esto, esta cosa es lo que estoy hablando. Bueno, voy a poner la foto de un original, ¿vale? Para que sepáis por si alguien no los conoce. Son los relojes Daniel Wellington, estos que anuncian casi todas las blogueras de moda en Instagram. Y sí, cuestan como 100 euros o algo así. Y dije, mira, 100 euros no me voy a gastar en un reloj, que es puro postureo además. Así que como vi este, que se parecía bastante en Aliexpress, dije, ¿por qué no? No, problema. Según me llegó, me lo puse y dije, hostia, pues es bonito, tal. Dentro de lo que cabe no es malo. Pero no va. Y dije, bueno, pues le cambio la pila. No, no puedo abrir esa tapa. Si alguien sabe abrir esa tapa, que me lo explique. Yo creo que no tiene ni pila, para empezar. Y dije, bueno, si alguien me pregunta la hora por la calle, siempre puedo recurrir al típico. Ah, pues se me acaba de parar la hora, lo siento. Pero claro, ¿qué pasa cuando me voy de sesión de fotos el sábado? Esto pasa. No, no, es que se me rompió completamente. Esto debería ir aquí. Así. Así que nada, encima de no marcar la hora, ahora ya ni me sirve para hacer postureo. Y bueno, así como resumen de todo el vídeo, en Aliexpress me llegan las cosas rotas, en Aliexpress me llegan las cosas que se me rompen en un día, en Aliexpress me llegan las cosas como no deberían ser. Yo sigo pidiendo porque me gusta arriesgar en la vida. Que hablando de arriesgar, cada vez que abro un paquetito de estos de Aliexpress, me imagino la escena esa del mosquito de los Simpsons que se abre con la malaria. Y como que reza 4.000 dioses para que no venga un mosquito dentro de mi paquete. Confesiones de una youtuber haciendo un vídeo de Aliexpress. Bueno, si os ha gustado el vídeo, esto ha sido muy random. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros. Y por favor, comentad si os ha pasado algo parecido en Aliexpress. Porque quiero sentir que no soy la única pringada que compra en Aliexpress y le pasan estas cosas. Que luego la gente dice, no, yo en Aliexpress encuentro gangas y todo me va maravillosamente bien. Bien, pues a lo mejor yo soy la única tonta. Bueno, nos vemos aquí el próximo sábado.